Música Venimos del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Último tramo que hay de enseñanzas musicales donde los alumnos se supone que salen de una formación como para tocar e investigar y, bueno, y otros campos de componer y otros campos de la música, pero ya a un nivel profesional. O sea, luego el contacto con el público, con el hecho de un concierto, con todo lo que ello conlleva, pues para un músico profesional es importantísimo. Un poco la propuesta también desde Caja de Ahorros, la oportunidad de tocar en sus oficinas, una oficina céntrica, y hoy hemos traído un poco como muestras un grupito de cámaras para interpretar un trío de Beethoven, para flauta, clarinete y violonchelo, y un poco para dar a conocer un poco la actividad del conservatorio, que era siempre las aulas, pero bueno, también un poco para sacarla de las cuatro paredes. A mí me ha parecido una maravilla. Porque siempre estamos acostumbrados a tocar en el conservatorio y viene muy bien tocar fuera y acostumbrarse a otro público diferente. Deja, 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 deja. ¡Vale! 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 Todavía no han salido al mercado profesional, nadie apuesta por ello. Para nosotros es importante salir del aula para completar esa formación artística y profesional. En ese sentido, la ayuda que venga de entidades como las de Navarra es una gran ayuda.